Baila bamba, para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca desgracia, una poca desgracia y otra cosita. Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y reo, yo no soy marinero, o yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Baila bamba, baila bamba, baila bamba, baila bamba, para subir el cielo, para subir el cielo se necesita una escalera grande, una escalera grande y otra chiquita. Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y reo, yo no soy marinero, o yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Baila bamba, baila bamba, baila bamba, baila bamba, para ser tu culiado, para ser tu culiado se necesita que me des tu hermana, que me des tu hermana la más bonita. Y arriba, 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 yo no soy marinero, o yo no soy marinero, o yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Que me des tu hermana la más bonita, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, hoy yo no soy marinero, hoy yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Baila bamba, baila bamba, baila bamba, para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una boca de gracia, una boca de gracia y otra cosita, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, hoy yo no soy marinero, hoy yo no soy marinero, Yo soy capitán, soy capitán, soy capitán.